Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy son unos auriculares Bluetooth que vienen en esta cajita tan pequeñita de la marca de Candy ¿Vale? Los abrimos y dentro nos encontramos directamente el auricular Un montón de... no me sabrán que venir tanto Hay un montón de repuestos para los auriculares Vamos a verlo, ahora lo vemos Y el cable de carga, ¿vale? Ya hemos visto muchos auriculares Bluetooth y todo funciona bastante bien Manual de usuario y tarjeta de agradecimiento de la marca Vamos a ver los repuestos, que me ha llamado la atención Porque normalmente vienen un par de ellos, pero... Aquí tenemos bastante La cosa es que tenemos repuestos de bastantes tipos ¿Vale? Nos traen desde los clásicos Que son los que se meten en la oreja Hasta estos, que son ideales para hacer deporte Ya que tienen mejor agarre Y no se nos caen ¿Vale? Otro tipo de agarre diferente Aquí otro, más parecido a los primeros Vale, y esto no es un repuesto Esto es para... para ajustar la... El tamaño de la cadena de los auriculares Ahora vamos a verlo Bien, pues los auriculares están por aquí Aquí los tenemos Bien, como hemos dicho, funcionan por Bluetooth y aquí tienen el botón central Con este botón podemos... Eh... Vemos que tienen dos pulsaciones Una... Una... Una aquí a este lado y otra aquí ¿Vale? Con la de este, pasamos canción Hacia adelante y hacia atrás Y con la de este, el volumen Volumen menos y volumen más Tiene un multibotón en el centro Que si... Sirve tanto para encenderlo como apagarlo Dejándolo pulsado Lo dejamos pulsado Y ya está listo para emparejar por Bluetooth con el dispositivo Y una vez esté emparejado Pues sirve para contestar llamadas Vemos ahí el botoncito de la llamada Y bien, una vez lo tengamos emparejado Pues ya es listo para escuchar ¿Vale? Nos lo colgamos por detrás del cuello Y nos introducimos esto en los oídos Otra ventaja que tiene es que están imantados Ahí lo veis Entonces cuando dejemos de escuchar música Pues nos lo quedamos a modo de colgante y no se nos caen Y bueno, aquí fácilmente le quitamos esto Y le podemos poner, no tan fácilmente Ahora ¿Vale? Se le quita por aquí Y le podemos poner cualquiera de los agarres que nos trae de repuesto ¿Vale? Podemos elegir el que quedamos ya que vemos que trae mucho Nos dice cuál es el derecho y cuál es el izquierdo Derecho, izquierdo, ¿vale? Left, right Y nada, unos auriculares ideales para hacer deporte Salir a correr o ir al gimnasio ¿Vale?